Es día de muertos en Nesa y quienes aquí seguimos nos preparamos para recibir a los que se fueron y hoy regresan. Porque esta noche vuelven nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas, amigos y amigas a probar el mole, el chocolate, el pozole y el mezcal. Es día de muertos en Nesa y aquí es tiempo de festejar en vida la memoria viva del recuerdo alegre porque quien se fue no nos dejó, se nos adelantó. Con altares, flores y veladoras adornamos el camino para que no se pierdan. No importan los disgustos ni si no alcanzaron a decir adiós, aquí los esperamos en la esperanza, firmes con la idea de que quizá ni siquiera se han ido. Es día de muertos en Nesa y pese a la distancia, unidos desde siempre, hemos sabido celebrar la vida. ¡Feliz día de muertos! Nesa ciudad de todos, Gobierno Municipal.